Hola amigos, ¿cómo están todos? Ya todo el fútbol de Minuto Cero Estamos en un lugar simpático, bonito Un restaurante muy conocido, Gran Copiapó Una linda música Pero lamentablemente Lo que tengo que hablar no es muy agradable Por lo tanto tengo que hablar de la selección chilena ¿Ya? Vimos el partido con Dominicana Vimos el partido con Bolivia Y ver a Bolivia es Sinónimo de De un equipo que siempre le hemos ganado En toda la historia, entonces Independiente hemos jugado Divisita, ya en Santa Cruz de la Sierra Que es donde Bolivia no juega Porque Bolivia siempre juega en La Paz, en la altura Hace 3.600 metros de altura No en Santa Cruz de la Sierra Entonces Vieron un equipo, el mismo equipo que Quedó eliminado en el Mundial pasado Y verlo de nuevo, o sea, el momento que Benicio no ha aprendido nada Y no ha hecho ningún cambio en la selección Entonces, probó un jugador nuevo No me lo vi, probó un jugador nuevo A ver el suazo no, porque a ver el suazo ya venía a jugar Delgado por la derecha O sea, Delgado y Mesasú Mesatul, esos muchachos Juegan porque no está Isla Porque Isla ya se retiró de la selección ya Se retiró de la alta competencia Por lo tanto, tenemos que estar viendo Todos los jugadores que son Bastante discretitos Yo prefiero a Tartor Soto O a Matías Fernández El muchacho de Independiente del Valle De Ecuador Porque yo se prefería y lo he probado Porque estamos jugadores de la alta competencia Para jugarle a los uruguayos, compadre Estamos jugadores para enfrentar a Brasil Para enfrentar a Argentina Para enfrentar a Paraguay A Colombia, ya A todas las selecciones sudamericanas Está bien Hay seis cubos y medio Como dicen todos Porque el muchachos de ahora Va a aceptar 48 equipos Que para mí no es una locura Pero bueno La FIFA aprobó eso 48 equipos Que nos va a permitir Y en una de esas Puede haber un rajazo Y puede que clasificamos Pero no sé si Berizzo va a ser el hombre Que lo puede llevar a ese mundial Yo diría que no No es el que va a ser el entrenador Que lo va a llevar a ese mundial Estamos en un entrenador Con convicciones Un entrenador que Repito E insisto Aunque sea chileno o extranjero Un entrenador Que venga a exigir El jugador chileno Y Berizzo no lo hace ¿Le exige a Vidal? No ¿Le exige a Mario Medel? Tampoco ¿Le exige a Sánchez? No El partido de Sánchez Los últimos partidos Jugó mal Y Vidal también Lo jugó bien Lo jugaron bien Medel sí Un poquito más Porque los bolivianos Dejaban jugar La República Dominicana Y Cuba Son equipos aparte Son muy malos Pero estos otros dos equipos Dejaban jugar El equipo boliviano La mayor El Casi 100% De los jugadores Que tenían Jugar en Bolivia Jugar en el Stronger Del Bolívar Del Blooming Jugadores por ahí Y nosotros Ronelis Pulgar Que no tiene sangre Siempre lo he dicho Igual que el Gato Silva No tiene sangre No tranca No mete No baja Estás a su No Yo prefiero poner A Barcelona 10 Y probar jugadores jóvenes No probó Ningún jugador joven Al que puso fue Alessandra Laravera Fue el único El único Porque juega en la Católica Nada más Pero Diego Valdés No es para la selección Ya lo he dicho Cuántas veces No Diego Valdés Está como Tres pelnados más abajo Que Charly Arangui Entonces lamentablemente Feliz Tenéis que buscar jugadores Busca jugadores No estoy burro Con otras cuestiones Con los mismos jugadores Arturo Vidal Parece el vocero De Felicevic Parece el vocero Hablando ahí Que la selección Tiene competencia Para jugarle A cualquier equipo Mentira Es una falsedad Y no me quiero alargar más Tampoco porque Seguir hablando Es torturar Y eso es un masoquismo Para mí Ojalá en el partido uruguay No salgamos boleados Porque El equipo dirigido por Bielsa En una camada de jugadores Que tiene Vamos a salir En una esa Tranquilados Vamos a ver Que sucede En el partido uruguay Tiene que ser Cambio verizo Tiene que nombrar Más jugadores Y jugadores jóvenes Ya está bueno O si no Que se vaya Que se vaya Y que llegue el entrenador Por último que estés chilenos Pero el entrenador Que le dé tiraje A los más jóvenes Porque estamos Ya Esto ya no da para más Ya no No podemos tener Otro fracaso más Hemos fracasado en todo Sub-17 Sub-20 Las muchachas Las femeninas Todas han fracasado El equipo Un como libertador Es como se aplicaron Un desastre Agua italiana Ya es como lo mejorcito Lo tomaron de Sánchez Y ningún jugador de ellos Nominado Y ninguno juega Ya Víctor Méndez Víctor Méndez No está bien la selección Porque tiene que estar Mirando para el lado Vidal Tiene que estar así La toca Y tiene que mirar a Vidal No es que Marcelino Núñez Tiene que pedirle permiso A él para meterle al arco No Afuera ya Fuera Vidal Fuera Vidal Sánchez sí Bravo también Yo creo que Bravo Sería una buena alternativa Eso En el video muchachos No quiero alargarme más Porque va a ser una lata Pero Si Berizzo En las primeras cuatro fechas No rinde No saca los seis puntos Que tiene que sacar Hasta aquí nomás Eso ha sido el video muchachos Suscríbase en YouTube Y que estén muy bien Salud